Bueno, estamos en una semana de Champions y el Real Madrid visita un azar precioso, por cierto, León a enfrentarse con el Olympique de León. En Francia, pues mira, piensan que esto de jugar contra Madrid es una cosa chupada, ¿no? Porque últimamente le elimina de la máxima competición la Champions. Y mis amigos en B-Wing quieren saber cuál es mi pronóstico para este partido. Vamos adelante con las cotizaciones. El Olympique de León, su victoria paga 4,15 euros. No olvidamos que jueguen en casa de ellos, ¿no? 4,15. El empate, 3,50 euros. Y la victoria del Real Madrid paga tan solo 1,80 euros. Es decir que mis amigos de B-Wing ven como claro favorito el equipo de Jose Mourinho. Yo también. Yo voy a apostar a favor del Real Madrid simplemente porque creo que tiene una delantera tremendamente veloz. Supongo que jugará a de Bayor, que tiene una zancada, pues es velozísimo, como lo es de María y también Cristiano Ronaldo. Yo imagino un Olympique de León que va a intentar llevar la iniciativa del partido. El Madrid tal está un pelín más retrasado que lo normal. Absorber la posición del Olympique y veo balones hacia esta gente tan sumamente veloz y preciso ante la batería. Yo creo que ganó el partido el Real Madrid.